La Asociación Inclusiva Laboral tiene un equipo de fútbol 5 que busca que los muchachos tengan el chance de mostrar sus cualidades en el terreno de juego. Siendo parte de la parte deportiva, para que ellos vayan y participen y lo importante es, si no se gana igual, seguir practicando el deporte. ¿Cómo nació esta iniciativa? Este nació un 24 de mayo, el año 2016, ya tenemos un año de este proyecto, mi persona ahorita estoy como encargado, ya tengo un año de estar con el equipo, este año la iniciativa es para, como repito, ir a las olimpiadas especiales, representar a la asociación, si el equipo logra clasificar un eventual final nacional, ya representar al cantón. ¿Cuántos jóvenes componen este equipo? Bueno, ahorita en el proyecto, el proyecto contamos que unos 10, máximo 10 por ahorita. ¿Qué disciplinas? Por ahorita solo manejamos fútbol 5, es lo único por ahorita, ya vendría más adelante otro proyecto, otra disciplina. ¿Y cómo pueden ser parte de esta escuadra? Este equipo estuvo el fin de semana en Escazú, donde enfrentaron a un representativo de Heredia, el marcador favoreció a los florences 2x1. Dos por un.